Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar No sé qué dicen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué dicen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando les mueve el viento, llorona, parece que están llorando Hay de mí, llorona, 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 de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de ti Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di Si porque te quiero, quieres, llorona, que quieres que te quiera más Si porque te quiero, quieres, llorona, que quieres que te quiera más Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te han dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más Gracias por ver el video Gracias por ver el video